Sigue aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado, y hoy te paga se va Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando ella se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la brillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere, si no quiere hacer a otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la brillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere, si no quiere hacer a otro que se jode también Entre tanta gente yo te vi llevar, algo en el destino me hizo saludar Le dije mi nombre, no sé dónde, como que en un beso me responde Solo te importó que te tratara bien, yo de 19 y yo de 23 Le hice mis planes para vernos otra vez Y si pudiéramos verte, que hasta un punto ya no hay nada que falte Y a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez lo usé Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamores Cuando de ti me enamores Ya que conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tu y yo por esta noche Te aceptarás antes que desabroche El cinturón, en qué posición de tu quieres Sé que tienes todo, pero a ti tú me prefieres Seré tu y yo por esta noche Preparate bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Te lo sé, me di, yo te beso toda Quédate conmigo y le piché o a toda Como tú ni una, tú me ganas toda Por eso yo bebé quiero comerte toda Te lo sé, me di, yo te beso toda Quédate conmigo y le piché o a toda Te tienes a que yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé ¿Cómo explicarle a la concisa que eso fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Cómo explicarle a mi boca que no te verán nunca? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que fuera porque no tengo tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me deslosa el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no me dejo el que castigo Soy un loco más, un bien entendido Si yo solo te daba amor porque te ha sido Es que se siente un frío terrible Y ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invisible Y amabas pero de qué me sirve Si tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido la oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero es que lo nuestro es amor de verdad Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me da y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento cosquitillas Cuando me mira mi mundo gira pa' atrás Atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Y dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Y dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Oh, 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 oh Dame besitos de más Oh, 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 oh Como si el mundo se fuera a acabar Y lo bailas con Levor Levor No sé qué tiene tu vida Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y tú no te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero pasar un buen rato El mejor de los ratos Perdóname, yo sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Y sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esta distancia que teníamos Llegamente estaba matándonos Soy inculpable que hicimos los dos Pero ya no Tú nunca tenías tiempo Para otro y bueno La relación fue atento Siempre tenía un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi día Pa' que me ayude Con tus malas actitudes Mientras me hacía solicitudes No Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si tú te preocupas Fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esta distancia que teníamos Llegamente estaba matándonos Sin cuerpo a la fila Somos los dos Pero ya no